El Tata dice que bueno, ya antes se le ganó 4-0 a Irak, así que se va a agarrar de lo que sea necesario. Bueno, manifiesta que no expresa excusas, sino intenta dar explicaciones. Está tranquilo, está sereno, cree en sus jugadores, igual Andrés Guardado, ¿no? Cree en la posibilidad todavía de dar un muy buen partido ante Arabia y que se conquiste ese segundo lugar que les daría el pase ante el juego contra Francia. Bueno, el principito le pide a los aficionados mantener la fe y darles su apoyo, pero también dice, si al final no lo quieren, que hagan lo que sea. Dice que el problema no es solamente la falta de gol, porque hubieran podido meter dos goles y perder 7-1 ambos partidos. Tiene razón en parte. Pero bueno, pues hay tensión, hay tensión durante todo el Mundial. Ha sido así, dicho por Andrés Guardado, incluso en otras Copas del Mundo. No quiere hablar de momento de las causas, de los por qué, porque ellos siguen pensando en que todavía se puede.